Cuántas noches vagando por mil caminos sin fin Cuántas noches callando, cuánto te quise decir Una profunda esperanza y un eco lejano me hablaba de ti Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando Solo quiero que me digas qué está pasando, que estoy temblando de estar junto a ti Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando Pero me pregunto que tu amor hasta cuándo podré guardarlo muy dentro de mí Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando Solo quiero que me digas qué está pasando, que estoy temblando de estar junto a ti Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando Pero me pregunto que tu amor hasta cuándo podré guardarlo muy dentro de mí Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando Solo quiero que me digas qué está pasando, que estoy temblando de estar junto a ti Que estoy temblando de estar junto a ti Que estoy temblando de estar junto a ti Hey, 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 yeah